Es una solicitud respetuosa que le hacemos al gobernador de Santander y al director de la Cámara que tomen una decisión positiva para el tema ambiental en Barranca Bermena y para el tema de salud, y además de todos los barranqueños. No podemos permitir que la gente siga contaminando con este relleno sanitario que está mal ubicado. Y quiero aclarar que esta responsabilidad que tenemos es muy fuerte con la ciudadanía y más con la protección ambiental. Esto no es en contra ni del alcalde, ni de la CAS, ni de REIVA. Esto es en contra de la ubicación en la que se encuentra hoy el relleno sanitario. Pero quien licencia efectivamente es la CAS. Entonces nosotros hacemos un llamado al director de la CAS y al gobernador de Santander para que tomen una medida pronta y positiva para todos los barranqueños. Pues con sorpresa, con sorpresa, hay una mesa de trabajo para hacer el entendimiento y verificación del cumplimiento de la sentencia T. 227 del 2017 emitida por la Corte Constitucional y el decreto 406 del 2017 por cual se toman determinaciones de conformidad con el discurso sobre la existencia de la situación de riesgo de calamidad pública que da lugar en el estado de emergencia sanitaria y ambiental del municipio de Arranca Bermena y se toman las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia. A esta reunión invitaron a todo el mundo, a todas las instituciones, pero a nosotros como Asamblea Departamental no. Entonces la Asamblea Departamental me acaba de comisionar para que hubiera representación de toda la Asamblea Departamental, aparte de todo voy como diputado y como representante de los barranqueños.